Compañeros de los Beatles, John, Lennon, que estuvo muy bien, y George, Harrison, y Ringo, Stark, dijo. Después de haber trabajado con John tan frente a frente, pude ver sus canciones, antes que el mundo. Soy un gran fan, agregó, fuera de sus antiguos compañeros de banda, McCartney destacó a Stevie Wonder, a quien se refirió con elogios, al describirlo como un, monstruo musical. ¡Gracias!